¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Liz Karen y bueno, hoy les traigo mi rutina de la mañana para los fines de semana. Les quise mostrar esto porque tengo más tiempo en los fines de semana que en la escuela para arreglarme. Es una rutina súper sencilla pero aún así quise enseñárselas. Así que espero que les guste y vamos a empezar. Como es fin de semana me levanto a la hora que yo quiera, sin alarma y así naturalmente como me vaya a levantar. Y lo primero que hago al levantarme es tomar mi teléfono y ver todas las redes sociales que tenga para ver de qué me perdí. Luego voy a la cocina para prepararme algo de desayunar. Este día me hice un sándwich. Y mientras desayuno planeo videos y cosas que tenga que hacer. Luego regreso a mi cuarto a atender mi cama. Luego me puse a trabajar, planeé unos videos. Este día era sábado entonces subí uno y edité otros. Y luego me puse a ver una película. Vi la de The Wedding Date. Y luego escogí mi outfit y me metí a bañar. Me lavé los dientes. Luego me apliqué mi maquillaje que fue algo súper sencillo. Y un peinado también súper sencillo. Me lavé los dientes. Mi estima outfit. Mis jeans son de New York Company. Mis zapatos son tomes. Mis blusas son de Wells. No me acuerdo de dónde. Mis jeans son de New York Company. Mis zapatos son tomes. Mis tomes son de Wells. Mis tomes. Espero que les haya gustado el video. Denle me gusta si fue así. Suscríbanse para que no se pierda ninguno de mis videos. Siganme en todas mis redes sociales. Los links estarán en el cuadro de descripción. Y nos vemos en la próxima. Bye.